¿Qué es la importancia del seminario? La importancia del seminario para nosotros es traer a territorio un espacio de capacitación, de formación, que va directamente dirigida a los equipos. Cuando decimos los equipos, nuclea todo. Ayer veíamos técnicos, educadores, maestros, cocineros, cliente personal de servicio de cada uno de los centros. Por eso es la importancia de nuclear en un espacio a todos los equipos que trabajan con primera infancia en el departamento y en la región, Soriana y Colonia, y que pueden de primera mano escuchar a expositores de primer nivel, a nivel nacional e internacional, en distintas temáticas, que en general las temáticas surgen a partir de la demanda de los mismos equipos. La idea justamente es que esto tenga la mayor fuerza posible que nos permita trabajar no solo en el diseño de las políticas, sino después en la ejecución de las políticas a nivel interinstitucional, porque tenemos la capacidad básicamente en territorio de conocernos, de tener posibilidades de cercanía con las distintas instituciones y organizaciones, y porque además esto básicamente tiene la fortaleza de estar sostenido también por la sociedad civil organizada, y eso para mí es súper importante. Gracias. 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 Gracias.